que pasa colegas bienvenidos voy a hacer una herramienta de lujo y digo de lujo porque el material que voy a utilizar lo he visto en cuchillería de lujo pero no lo he visto en herramienta de bonsai así que va a estar interesante y además lo voy a hacer muy fácil con herramientas que cualquiera más o menos cualquiera puede tener al alcance y bueno es sencillo de hacer os voy a explicar todos los pasos que voy a hacer pues voy a hacer un kiridashi un cuchillo de injerto japonés con un acero multilaminado con láminas de cobre entre medias así que va a ser un acero damasco con cobre algo que ya os digo es de lujo en cuchillería y seguramente ninguno de vosotros habréis visto ni en las herramientas más lujosas de bonsai así que bueno va a estar bueno esto viene a raíz de una desagradable sorpresa iba a utilizar una espada un espadín de motosierra para hacer unas navajas para forjar navajas y me encontré con que algunas como esta están hechas de acero multilaminado con láminas de cobre y el problema para navaja el problema añadido es que el núcleo es de acero de bajo carbono de acero dulce y los laterales son de acero de alto carbono de acero muy bueno la verdad pero cuando vas a hacer un filo simétrico es el del centro el que queda en el filo sin embargo en un filo asimétrico como son los kiridashi es el acero de un lado el que queda para el filo entonces por ahí va perfecto así que yo no sabía que existían estas estos espadines de acero multilaminado se ve que son bastante comunes y bueno pues vamos a ver qué tal queda creo que es una idea interesante para los que quieran hacerlo y consigan una espada de motosierra que no es multilaminada que es un mono acero lo podéis hacer de todas formas no va a quedar ese damasco pero va a quedar una herramienta excelente la verdad es que este acero creo que es w1 o similar es un acero de altísima calidad la verdad que me sorprendió es muy muy buen acero en este vídeo os voy a dar todas las claves así que la primera el líquido para revelar el acero damasco para poder ver las capas y todo esto es per cloruro férrico o cloruro férrico lo podéis comprar pero también lo podéis hacer ahora os explico cómo además también sirve para dar un pago un pavonado un cierto pavonado que protege de la corrosión de la oxidación un poquito entonces pues está interesante vamos a ver cómo se hace que es muy sencillo esto lo podéis comprar no es caro pero se puede hacer casero y se hace de esta manera podéis conseguir lana de roca fina o podéis conseguir viruta de hierro como es este el caso de acero o incluso hierros oxidados podéis clavos oxidados o cualquier cosa así y lo ponéis en un recipiente con agua fuerte ácido muriático ácido clorhídrico sal fumán esto lo venden para limpieza es pues eso ácido clorhídrico diluido en agua al no sé qué porcentaje pero bueno es irrelevante y el otro ingrediente es agua oxigenada aquí está entonces dejar esto un par de días que se disuelva un poco y luego filtrarlo y ponerle agua oxigenada y ya está eso es el cloruro férrico si utilizáis hierro oxidado no hace falta ponerle agua oxigenada como veis esto empieza a reaccionar bueno en su momento ya le quite la ranura las aletas estas y lo corté no sabía entonces que era multilaminado y para saber si lo es o no el acero cortado aquí la parte donde deberían estar todos los aceros se le aplica un poco de ácido revelador de cloruro férrico y ahí se ve enseguida inmediatamente si eso no es multilaminado aquí vemos otra otro espadín de motosierra que es monoacero así que cómo responderá el otro ahí se puede ver el monoacero pues simplemente se pone gris y el multilaminado se pone gris oscuro en las partes de fuera y más blanco en el medio eso significa que el gris oscuro tiene más carbono tiene alto carbono y el del medio tiene muy bajo carbono y entre medias no se ve pero hay una finísima capa de cobre ahora hay que hacer dibujo dibujar la pieza a recortar y bueno deciros que este no es mi estilo en absoluto que a mí me gusta forjar me gusta muchísimo forjar y lo de recortar no va conmigo pero esto lo hago para que cualquiera de vosotros lo pueda realizar bueno otro truco para pintar voy a utilizar corrector de tinta este tiene creo que óxido de titanio y esto no se estropea con el calor esta tinta entonces aunque se caliente no se va a dejar de ver y bueno voy a hacer más o menos será algo así protección visual y auditiva disco de corte radial y a darle hacer una recortación corta la forma aproximada no le di al botón de grabar pero bueno lo que lo que hice básicamente es recortar la forma le voy a dar un poco más recortar la forma con un disco grueso de desbaste ahora sí que le daba el botón de grabar si vale pues eso para esta herramienta concretamente la fragua no es necesaria lo que vaya a hacer con la fragua se puede hacer perfectamente con un soplete con un fuego de leña con un fuego de carbón de carbón vegetal una barbacoa o algo así lo que sí es importante es que haya poca luz para poder ver bien el color el color al que pues el rojo que tiene cuando se calienta este paso que voy a hacer ahora es innecesario es meramente estético pero yo quiero hacerlo porque sinceramente es la primera vez que trabajo un multilaminado con cobre y no sé cómo se va a comportar quiero verlo entonces pero bueno no hace falta que lo hagáis esto es para darle textura tanto la textura exterior a la herramienta como unas ciertas ondulaciones a las capas de de damasco por así decirlo como digo esta parte es optativa aunque si queréis hacerle una perforación sí que sería bueno pegarle un calentón para quitarle la dureza del temple que ya trae tema de los colores que es tema importante cuando empiezas a calentar el metal según va cogiendo temperatura va llegando al rojo que sabemos todos conocemos todos el rojo vivo del metal caliente del acero caliente vale pues al principio cuando no está tan caliente se empieza a poner como rojo oscuro luego rojo sangre bueno rojo cereza luego rojo sangre luego va a naranja luego amarillo y luego ya blanco no vamos a llegar a esos extremos de amarillo y blanco pero al color naranja anaranjado de naranja brillante sí que lo podemos llegar a ver y no hay que superarlo porque si superas eso el cobre se va a fundir y se van a despegar las piezas así que tener en cuenta de trabajarlo en rojo cereza rojo sangre llegar a naranja como mucho y ya está sinceramente no calentar mucho calentar lo mínimo para que se imprima ahí la la textura y ya está martillo de bola pequeñito para dar la textura y sobre un yunque y si no tenéis un yunque podéis golpear sobre un mazo así o así y con una pinza para sostenerlo y y Música Ahora toca el tratamiento. El tratamiento térmico, el templado, el proceso donde coge la dureza, la máxima dureza que pueda conseguir. Entonces lo voy a templar al aceite. Aceite frío de cocina normal, aceite de girasol mismamente, da igual. Y para saber la temperatura de temple tengo un imán. Voy a ir calentando el acero hasta que ir probando en el imán hasta que no se pega nada, hasta que no le hace ningún efecto. La temperatura de curí se llama. Es la temperatura en la que ya no responde al imán, ya no es magnético. Y entonces ya hay que meterlo en el aceite y sacudirlo que se enfríe lo más rápido posible. Bueno, se podría templar quizás al agua una pieza así de gruesa sin ningún problema. De hecho igual me toca templarlo al agua, ya veremos. Y bueno, pues eso sucederá más o menos a un rojo cereza o a un rojo sangre. Vamos a darle. Para probar a ver si ha endurecido de verdad, si ha templado, si ha salido bien el temple. Tengo una lima de estas triangulares. Estas están hechas para afilarse ruchos, así que están hechas para comerse acero duro. Si patina, si desliza, que no agarra, no levanta metal, pues es que está templado, es que está duro. Y efectivamente. Otra prueba que se puede hacer es ver si raya el vidrio. Si raya el vidrio está muy muy duro. Como veis, sí que lo raya. Tiene la dureza máxima. Ahora es imprescindible darle un revenido, un tratamiento térmico que reduce un poquito esa dureza, pero le da mucha tenacidad, mucha flexibilidad. Es importantísimo hacerlo. Siempre se hace, aunque muy pocas veces se muestra. Vamos a ver cómo hacerlo. La forma más sencilla y como lo hace la mayoría de gente es metiéndolo en un horno eléctrico a 200 grados por una hora. Podéis hacerlo perfectamente. Pero yo no tengo horno eléctrico, no tengo esas condiciones, así que lo voy a hacer a la antigua. Limpiar esta parte donde están residuos del aceite, la parte de abajo, la parte lisa, con una lija. Una lija al agua. Y lo hago con un disco de lija flap. Según va aumentando la temperatura, va cambiando de color el acero. Primero se pone de un color dorado, dorado muy suave, amarillito. Luego se pone de color pajizo, marrón. Y según va calentando casi a 300 grados, empieza a ponerse de color violeta. Bueno, esto lo voy a hacer mejor de esta manera. Voy revisando el color. No sé si se alcanza a ver, pero empieza, empieza a ponerse un poquito dorado. Ahí está un poquito dorado. Hay que continuar, pero ya muy muy despacio, porque es fácil pasarse. Ahí ya empieza a marcar dorado. Se puede detener en agua en cualquier momento el proceso. Y bueno, pues ahí ya estaría. Le voy a dar un poco más por la parte de atrás, donde no está el filo. Bueno, pues así se queda. Voy a dejar que se enfríe al aire y ya está. Así están los colores del revenido. Ahora toca hacerle el vaciado. No se lo he hecho antes de templar, porque los multilaminados con acero alto carbono y acero dulce tienden a torcerse muchísimo si son filos asimétricos, como es el caso. Porque el acero de alto carbono, al templarse, se expande y el otro no. Entonces, por eso he preferido hacerlo así, a ver qué pasa. No sé si ha sido buena idea o habría sido buena idea hacer el desbaste primero. Ese tipo de cosas hay que probarlas. Pero bueno, en este punto es importantísimo que no se sobrecaliente. Porque nos cargamos el tratamiento térmico. Nos lo cargamos. ¿Qué pasa si nos lo cargamos? Que habría que templar de nuevo. Bueno, esto así ya estaría. Se le podría dar el filo y ya prácticamente está. Lo suyo sería pulirlo un poco, pero bueno, a lo que voy. Hay algunos que son planos aquí y funcionan bien. De hecho, el mío lo hice así, es plano y ya está. Pero he visto que algunos tienen como una oquedad, como que esto es un poco góncavo. De modo que facilita muchísimo el afilado. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a utilizar un disco de fibra de grano cerámico. Se podría utilizar un disco de mil hojas como este, de zirconio o de grano cerámico. Pero yo le tengo desgastado y no tengo más. Así que prefiero usar esto. Y voy a pasarle un marcador para saber si estoy comiendo del filo o no. Bueno, para saber de dónde estoy comiendo. Voy a pasarle un poco de tinta. Esto lo he dejado muy poco tiempo, unas 4 o 5 horas. Normalmente se dejaría todo el día, incluso varios días. Pero bueno, tengo prisa. Voy a ver si esto ya funciona. Le pongo un chorro de agua oxigenada. Y ya empieza a coger el tono amarillo que se espera. Creo que le voy a sacar el exceso de hierro. Voy a probarlo. Voy a probarlo. Esto es ácido y el ácido hay que neutralizarlo con un alcalino, por ejemplo. Yo estoy utilizando amoníaco. O puede ser limpia cristales en base a amoníaco. Ahí se neutraliza. Importantísimo. El kiridashi lo voy a sortear el mes que viene, en abril de 2024. A los miembros del canal que estén en el grupo de Telegram, en el grupo Premium. Y bueno, ya estaría. Ya veis que corta muy bien. Si queréis darle like y suscribiros al canal, estaría muy bien. Salud y rock and roll.